Bueno, estamos de vuelta en la segunda parte y empezamos a hablar un poquito de casos de alto perfil y ahí entra entonces una figura, un rol muy importante que es el del Ministerio Público. La Procuradora renunció de forma voluntaria después que surgieran unas filtraciones que son conocidas como los Varela-Li o así es como se le conoce en los medios de comunicación al supuesto robo de información de algunas conversaciones privadas del exmandatario Juan Carlos Varela. Dentro de esas conversaciones surgieron toda una serie de diálogos que han ruborizado hasta el más sosegado de los ciudadanos y se piensa que eso habría originado la renuncia de la Procuradora. Dicho esto, entonces el presidente escogió al licenciado Rubén Ulloa como procurador. Entonces el procurador viene en medio de unas circunstancias bastante interesantes porque él había sido parte del sistema y se dedicó a la práctica privada y ahora regresa. La pregunta es, ¿cuáles serían los retos del Ministerio Público? Frente, yo creo que son cerca de 400 casos de alto perfil y toda una serie de temas que tiene que llevar adelante la entrada del sistema penal acusatorio, qué está pasando con el sistema inquisitivo que ya empieza a tener una descarga, es decir, ya están fusionando juzgados. Entonces, ¿qué debemos esperar de un nuevo procurador que va a estar solo cinco años? Ya ese procurador no está minando una recta tan larga, sino al 31 de diciembre del 2024 sería, o al 1 de enero del 2024. Sí, yo en este tema, el nuevo procurador y ahora el Ministerio Público en este próximo año 2020 tiene enormes retos. Si bien tiene la experiencia por haber estado dentro de ese ministerio donde él ejerció y es muy respetado en el tiempo que estuvo allí, sí es importante ver que hoy por hoy el Ministerio Público está quedando rezagado. Ellos están manejando todo lo que es medicina legal y ese instituto es responsable de todo lo que son las acciones primarias en los temas del delito. Ellos sabemos que tienen enormes fallas, pero también tienen muy poco presupuesto para dar respuesta a todos los casos que se están dando. Creemos que el Ministerio Público, cuando entró en todo el país el sistema penal acusatorio, no se preparó bien en los temas de separar todos estos procesos que quedaban en el sistema inquisitivo y los procesos que van surgiendo dentro del sistema penal acusatorio. Ellos han tenido una falla bastante fuerte que se nota cuando ellos tienen audiencia. Yo tendría una consulta. ¿Cómo se mide la eficiencia de un Ministerio Público? Es decir, para un ciudadano común y corriente, ¿cuál debe ser el resultado o cuál debe ser los indicadores a mostrar para decir yo lo estoy haciendo bien? Entendiendo, bueno, que empiece una nueva gestión, pero ¿cuál debe ser ese estándar, esa regla con la cual debemos medir? Y usted que conoce, ¿qué elementos nos pudiera dar para decir, bueno, es bueno si van por aquí, es bueno si hacen esto? Bueno, digo, el Ministerio Público tiene definitivamente que capacitarse. Eso fue algo que lo señaló en reiteradas ocasiones el nuevo procurador, el licenciado Ulloa, cuando habló ante la Asamblea Nacional. Y estamos todos conscientes que el personal de las fiscalías están un poco rezagados, o están bastante rezagados. Quizás la cantidad de audiencias que se tienen diariamente no les permite establecer la parte investigativa con la diligencia que se debería. Yo, bueno, no sé, algunos de los que ven este programa recordarán cuando se hablaba de Rafael Rodríguez como el fiscal de Hierro, porque era un fiscal que ganaba todos los casos. Y se podrá decir que un Ministerio Público eficiente será el que gana casos, es decir, el que logra condenas. Sin embargo, nosotros creemos que quien en realidad está en medio de todos es la ciudadanía. Y lo que la ciudadanía quiere es justicia, no que vayan inocentes a la cárcel o que personas que cometieron delitos queden impunes. Entendiendo, y eso de las condenas, también habría que verlo en función de un nuevo sistema penal acusatorio que permite estos acuerdos de pena que ahora son muy comunes, que han generado en algunos casos insatisfacción, porque las víctimas dicen oye, esta persona ahora aceptó y dice que me va a pagar o que va a resarcir, pero... Y yo creo que eso en esta sociedad está generando alguna situación de inconformidad. Así es. No es que el sistema no funcione, sino que... Creo que el rol del Ministerio Público necesita ser calibrado. No sé si esa sería la palabra correcta, calibrado, para que no solamente de esos resultados eficientes, sino que tenga una percepción. Porque puede ser que estén haciendo un trabajo, pero si la sociedad no lo percibe así, entonces el comportamiento de la sociedad va a ser de una u otra forma, acorde a ese sentimiento que tienen, frustración, protesta... Sí, el tema, por lo menos para nosotros que somos también profesores, nos preocupa mucho que con el nuevo sistema penal acusatorio no se tiene acceso a todos esos fallos en donde se pueda hacer una medición y se pueda determinar realmente si se está actuando adecuadamente. Porque, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un proceso penal para el Ministerio Público y el órgano judicial? ¿Hasta dónde? Y eso yo entiendo que la certeza de castigo es muy importante, pero todos los recursos que se enfocan en un determinado caso y al final no tenemos una condena, no tenemos un culpable, no tenemos una situación donde el Estado pueda reclamar, en efecto, los recursos que fueron saqueados, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que eso sí es importante que la ciudadanía lo tenga presente. Es decir, esperamos un Ministerio Público que en apariencia, pero en apariencia, en forma, en derecho, en fondo, haga lo que tenga que hacer, pero respetando debido proceso. No, yo creo que los principios, y eso es lo que son los primeros artículos del Código Procesal, tienen que ver con los principios del derecho. Y creo que los funcionarios y los operadores del sistema saben de su existencia y de cómo hacerlos que sean efectivos. El tema es que existe la incertidumbre de cómo, en un momento dado, por ejemplo, por un delito de violación, el Ministerio Público va a pedir, por ejemplo, un acuerdo de pena en, vamos a decir, en Colón. Sin embargo, en Veraguas, el Ministerio Público tiene una actitud completamente diferente. Entonces, nosotros pensamos que debe haber, y esa es una parte de educación y de también de ellos, revisar su gestión, es uniformar cómo ellos, yo no creo que hay una tabla, porque cada caso es diferente a otro, pero se tiene que saber que hay procesos en donde sí se puede llegar a un acuerdo de pena y hay otros procesos en que tiene que haber una duda razonable para poder llegar a esa situación y entonces establecer los parámetros de por qué. Y eso es algo que el Ministerio Público tiene que hacer y determinar. Lo mismo que el órgano judicial. Ahí me surge una reflexión y quizás como la veremos a futuro, porque obviamente están entrando, y es cuál es la opinión o cuál es la línea de pensamiento de los nuevos regentes de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público en cuanto al sistema aplicar. Es decir, si bien estamos en medio de un sistema acusatorio, yo puedo tener ideas o una opinión más pro-inquisitiva, a pesar de que yo esté en un sistema acusatorio, y eso puede impactar en los avias corpus, en los amparos, puede impactar en una serie de cosas, porque como quiera que son los que toman la última decisión o son los que modelan las decisiones de sus subalternos, pudiéramos encontrarnos con decisiones que empiecen a variar de criterio, ya sea sobre materia probatoria, medidas cautelares, diligencias, etc. Yo creo que eso va a ser muy interesante porque yo recuerdo que hay magistrados que en un momento determinado no se opusieron al sistema penal acusatorio y hoy han sido designados en algunas posiciones suplentes. O sea que eso también va a ser interesante porque si esos magistrados llegan a ser actores o a ser ponentes en un caso determinado, van a aplicar sus criterios, a pesar de que la ley tenga un sentido, obviamente que tu formación... Más garantista. Ajá. Si eres más garantista o no, va a influir sin duda alguna en este tipo de casos. Así es. Sí, eso en realidad es, o sea, cuando uno hace el balance de lo que uno conoce hasta ahora, en realidad tienes que darte cuenta que no hay uniformidad. Entonces, se debe tratar de ver cómo se puede lograr eso para que la gente se sienta con la confianza de acudir al sistema de justicia. Así es. Bueno, vamos a culminar con este segundo bloque. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, arroba... Perdón, las redes son arroba panamapress. Usted busca por el canal de YouTube panamapress, pone acontecer nacional y le salen todos los videos de estos programas. Y también, aquí va a aparecer el cintillo de nuestras redes sociales para que usted pueda estar al tanto siempre con todas las noticias. Se escribe de todo y la verdad que mucha gente siempre nos dice oye, no me ha mandado tal noticia, no me mandaste tal cosa, te olvidaste. Y eso para nosotros es un regocijo, es una alegría saber que la información que se genera a través de nuestra página web es del agrado de la ciudadanía. Hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.